El comandante de policía del Magdalena Medio, Coronel Luis Alejandro Cubillos, habló para Enlace Noticias acerca del tema de inseguridad que se ha venido presentando a las afueras de las instituciones educativas, razón por la que la comunidad estudiantil adelantará movilizaciones en rechazo a este tipo de actos, a lo que el coronel manifestó que estarán realizando el respectivo acompañamiento en estas actividades. Nosotros vamos a acompañar todas estas actividades de protesta en contra, pues obviamente los hechos que se vienen presentando, los hechos que se presentaron, el hecho que tú mencionas el día viernes con el estudiante del Colegio Real y los vamos a acompañar y tengan la plena certeza que estamos realizando las investigaciones y nuestro compromiso como comandante es dar los resultados muy pronto de este hecho. Diariamente, Pedro, diariamente estamos dando resultados, diariamente estamos nosotros aquí efectuando capturas y pues diariamente estamos trabajando en el marco de la seguridad. Asimismo, el coronel dio a conocer que se han realizado actividades de control al ingreso de algunas instituciones educativas. La semana inmediatamente anterior intervenimos un colegio, pero entonces al momento de la intervención del colegio, pues estaban nuestras unidades de infancia y adolescencia, teníamos el CAN, nuestro perrito ahí antinarcóticos y los demás uniformados realizando las actividades de control al ingreso de un colegio, pero igualmente también llamaron a unos padres de familia preocupados que por qué la policía estaba al frente de los colegios haciendo revisión de los bolsos y toda esa situación. Yo quiero decirle que ahí, durante ese procedimiento, le incautamos un arma blanca a un menor que llevaba dentro del bolso. Entonces yo pregunto, ¿este menor por qué lleva esta arma, un arma blanca, un cuchillo? Entonces también pues esas actividades de prevención, esas actividades de control, pues sirven. Sí, las vamos a seguir haciendo. También manifestó que entre los compromisos pactados más importantes en la reunión realizada con personeros y rectores fue la recuperación del paseo del estudiante, compromiso en el cual están trabajando. Hicimos la reunión con los estudiantes, con el rector del colegio, los personeros y pues hubo ahí varios compromisos especiales. El compromiso más importante fue la recuperación del paseo del estudiante, un sitio que lo venían tomando los habitantes en condición de calle y algunas otras personas también para consumir estupefacientes. Ahí se está haciendo un trabajo, se está empezando a recuperar este entorno para lo que tú mencionabas, Yaní, que sean entornos seguros y obviamente no entornos inseguros. El coronel ratificó el compromiso con la comunidad estudiantil y en general y aseguró que continúan trabajando para garantizar la seguridad de todos.